Estos son también los Ultra Sur, eh. Perdón, el Frente Atlético, mayo de 2004. Es lo más reciente que hay. Sí, sí. Además siempre el autobús Esteban Rivas, no sé qué tendrán con esa empresa. O hasta el chofer tiene cara de nazi. Te lo juro, le vas a ver por ahí. Bueno, aquí qué pasa. Están parados. Les paran, mira esa mames, les paran un día de mayo que se hace de noche tarde, último partido de Liga 3-4. Hay algún aficionado del Atlético que va al campo que les increpan, tiene las lunas rotas. ¿Tiene partido o no? No, 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 no voy a empezar el partido, no, no, no. Vamos a escuchar directamente las imágenes. No tiene cristales ya. No, ya tiene, los los han roto. Se los han roto directamente cuando bajaría, no sé cuándo, pero ahí aparecen con los Ultra Sur. Aquí no está, aquí estaba Chema Bamonde y Poli Luenas. Estaban los dos. No tiene que haber mucha necesidad por parte de Esteban Coas. Esteban Rivas. Por parte de Esteban Rivas, que les van a hacer señores a los campos de fútbol. Yo creo que tiene que haber alguna historia con ellos. Mira, este es el jefecillo. Este es el jefecillo. Joder, fíjate. El Frente Atlético, ¿no? Sí, sí, mira, van a sacar banderas, ahí sacando los dedos, me parece espectacular. Bueno, esto es el 2004, ¿no? Sí, el 2004, llegaron a Bilbao y de la misma se marcharon. Montaron su historia tal y cual. Ahí están los saludos nazis. ¿Tú sabes si es...? Estamos hablando de cinturita. Mira, y sale en alguna bandera de bastión, creo que es, ¿eh? Yo porque la conocí cuando los desgraciados hechos me concurrieron con Aitor Zabaleta y por ahí sacaron la bandera. Mírate, además son patriotas, ¿sabes por qué? Porque viven Whisky Dick como torrente. Sí, es verdad, uno saca la botella de Whisky Dick, ya lo va a saber luego. Ahí están, ellos siguen en sus trece de entrar al campo. Quieren entrar, baja el jefecillo. Mira, este debe ser el ideólogo, que parece una albóndiga, pero bueno, ahí está, le baja. Debe ser el jefe, es verdad. Cuídate qué pinta tiene. Quiere hablar con ellos, mírate, habla con los rechanchas para convencerles que no, que venimos de aquí normalitos, que por qué no entramos al campo. Mira, ahí se justifica. Lleva, lleva, ¿te has fijado que la camiseta lleva un símbolo nazi, ¿no? De la aviación o algo así. En el Niki. Y aquí ya se dan cuenta que no van a entrar al campo. Hemos visto por ahí la bandera, a ver si se la van a sacar ya. Del frente atlético. Mira, a ver, esa no es. Tienen chándal estos de España. Pues se me ha desperioleteado la bandera, porque viendo las imágenes antes del programa... Pero repito, mayo 2004, lo más reciente. El frente atlético vino... Mira, a uno le se increpa. Dice Hitler. Miren qué chulo, ma. Y eso les he dicho más todavía. Ahí va. De puta, ahí está y puta zabaleta. Vamos a ver, creo que la bandera está en la parte izquierda, es que ya estoy perdido. Está indo Hitler, ¿eh? ¿Habráis conocido a Hitler o se habrá contado sus aicas? Por la foto, ¿eh? A ver, dice Neuskart preso a cámara de gas. Vamos a ver el de Whisky Dick, es que no... Mírale la botella de Whisky Dick, ¿la ves? Y ahí la tiré, ¿eh? Ahí tienes. Y por ahí creo que va a salir la bandera, joder, yo no sé si es en la de Bastión. No, pues yo creo que ha salido ya. Y les cogen, antes de entrar al campo, carreterita y venga, autopista y pasa bien a la gana para arriba. Y a casa todos. Con lo cual se demuestra... La pregunta es por qué no han hecho lo mismo esta ocasión. Y estamos hablando de un autobús, si antes se ando, ahí siguen tirando cosas por las ventanas. Esa es la pregunta, por qué no han hecho lo mismo en esta ocasión.